Buenas tardes con todos, soy la doctora Julia Ríos Vidal, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Es un gusto estar con ustedes y darles una pequeña charla muy rápida de lo que es el manejo de tuberculosis en el país y algunas cosas con respecto a lo que es epidemiología. Como ustedes saben, la tuberculosis se maneja sobre todo en los establecimientos de salud del primer nivel y rápidamente voy a hacerles recordar algunos aspectos clínicos, bacteriológicos, radiológicos, de lo que es el diagnóstico, lo que es actividades preventivas y de tratamiento de la tuberculosis en el país. Bueno, básicamente vamos a hablar de la historia natural de la tuberculosis, su mecanismo de transmisión, signos y síntomas, cuál es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para combatir la TV, la situación actual de la tuberculosis en el Perú, las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de la TV y lo que es TV COVID. Bueno, básicamente como ustedes, todos ustedes saben, la tubercula es una enfermedad infectocontagiosa causada por el micobacterium tuberculosis conocido como vacilo de Koch y que generalmente se afecta a los pulmones pero también puede afectar a otros órganos. Básicamente la tuberculosis tiene como la mayoría de enfermedades infecciosas dos etapas, la etapa prepatogénica y la etapa patogénica. En la etapa prepatogénica es donde vemos la interacción entre el huésped, que es la persona, el agente que es el micobacterium tuberculosis y el ambiente y donde tenemos que implementar todas las acciones de prevención primaria para evitar que esta persona en contacto con el ambiente y con el agente de tuberculosis haga infección o enfermedad tuberculosa. Pasamos luego a la etapa patogénica, en la cual tenemos que aquí implementar intervenciones de prevención secundaria, en la cual la tuberculosis tiene una característica importante, en la cual tiene un periodo de incubación, un periodo de localización y de multiplicación de la gente, donde muchas personas, la mayoría, gracias a Dios, hacen lo que nosotros llamamos una infección latente por tuberculosis. Es un estado en el cual no hay signos ni síntomas, la persona no está enferma, no contagia, pero a la vez tiene el riesgo de pasar de esta infección latente a una enfermedad tuberculosa de acuerdo a las comorbilidades que pueda tener o a las características de su sistema inmunológico. Cuando la infección pasa de infección latente a enfermedad, ya tenemos signos y síntomas, tenemos enfermedad que muchas veces lleva a la cronicidad y la muerte si no se le da tratamiento. Y ya lo que es la prevención terciaria que viene a ser ya en los casos de enfermedad que tengan características de cronicidad y que pueda dar secuelas importantes. Entonces hay que tener en cuenta que el 30% de las personas que son expuestas al vacilo de tuberculosis hacen infección latente por tuberculosis, no hacen enfermedad, hacen infección. Eso significa que no tienen signos, no tienen síntomas, tienen PP de positivo o HIGA positivo y no contagian la enfermedad. Pero tienen un riesgo entre un 5 al 10% de desarrollar enfermedad tuberculosa en algún momento de su vida. Si fueran pacientes, personas viviendo con VIH, este riesgo es mucho mayor. Tienen un riesgo de 10% de desarrollar enfermedad tuberculosa por año. No a lo largo de toda su vida, sino por año. Esto es algo que ustedes ya conocen. La TV se propaga a través del aire. Cuando uno tose, estornuda, habla o grita, los núcleos de gotitas permanecen suspendidos en el aire por muchas horas porque son muy pequeñitas, razón por la cual es importante como una medida preventiva la ventilación y el flujo de aire en las habitaciones o en los ambientes en los que estemos. Los signos y síntomas principales ya los conocen. Tos con flema por más de 15 días, que es el criterio sintomático respiratorio. Puede haber fiebre, dolor de pecho, dolor de espalda, sudoración nocturna, pérdida de peso. Pero son síntomas que aparecen por lo menos dos semanas, dos a tres semanas después de que comienza a tener signos y síntomas. Entonces, el síntoma que tenemos que estar siempre alertas es tos con flema por más de 15 días. Se dice que inclusive en zonas de alto riesgo, de muy alta carga como Lima, Callao, Loreto, La Libertad, ICA, deberíamos considerar personas con tos por 10 días ya pensar en tuberculosis. Existe una estrategia de la Organización Mundial de la Salud para combatir la TV a nivel mundial. Esta se llama la estrategia a fin de la TV, que tiene una visión que es un mundo libre de TV, cero muertes por TV, cero casos de TV y cero sufrimiento por tuberculosis, con el propósito de acabar con la epidemia mundial de tuberculosis. Tiene hitos y metas claras para los siguientes años. Probablemente esto cambie debido a la pandemia, pero al año 2030 teníamos que disminuir en un 90% el número de muertes por tuberculosis, teniendo como basar el 2015, reducir en un 80% las tasas de incidencia de tuberculosis, que vienen a ser el número de casos nuevos y recaídas entre la población general por 100.000 habitantes y que cero familias estén afectadas o que enfrenten casos catastróficos debido a la enfermedad. ¿Cuál es la situación actual de la tuberculosis en el Perú? A nivel de las Américas, la región de las Américas aporta el 3% del total de casos notificados a nivel mundial. Perú, como lo ven acá en el mapa, está en el rango de 100 a 190, de países que tienen una tasa de incidencia de 100 a 199. Esta es la incidencia estimada de TV, no es la incidencia notificada, sino la que estima la Organización Mundial de la Salud que deben tener los países. La notificada viene a ser la que nosotros encontramos, lo que nosotros diagnosticamos. Y esto viene a ser nuestro mapa actual de riesgo o tasa de incidencia de TV en el Perú al año 2020. Como ustedes verán, las líneas con rojo son las áreas de muy alto riesgo, las naranjas son las de alto riesgo, el amarillo moderado y las verdes con bajo riesgo. Al año 2020, en pandemia, hemos tenido diagnosticados 24.581 casos, de los cuales 12.740 son tuberculosis frotis positiva, que es la tuberculosis que contagia. Hemos tenido 1.205 casos de TB-MDR, 51 casos de TB-XDR. Y la tuberculosis se encuentra principalmente en Lima y Callao. El 60% de los casos se encuentra en Lima, 75% de los casos de tuberculosis multidrogo resistente están en Lima y Callao, y el 86% de los casos de TB-XDR. De acuerdo a este mapa, tenemos 12 regiones priorizadas, en las cuales tenemos que realizar intervenciones específicas para disminuir la transmisión de la enfermedad. Este viene a ser nuestro mapa, que a lo largo de los años lo hemos estado viendo, desde el año 90, en que el Perú asume la estrategia DOTS, o terapia cortada estrictamente supervisada. Y a lo largo de los años hemos visto, hasta el año 2017, como estas tasas de morbilidad, incidencia, incidencia frotis positiva, fueron disminuyendo. Pero la Organización Mundial de la Salud, después de una serie de estudios epidemiológicos y poblacionales, determinó que el país tiene una morbilidad encubierta, que no se está detectando al total de casos, y mientras que no detectemos al total de casos de tuberculosis en el país, va a seguir la transmisión. Eso significa que hay personas que se enferman de tuberculosis, viven con tuberculosis, contagian por tuberculosis, mueren por tuberculosis, y nunca son diagnosticados. A partir del año 2018, comenzamos a trabajar una estrategia, un plan de intervención, en la cual una de las principales intervenciones era la detección activa de casos. Con esto logramos incrementar la tasa hasta 101.5, y esta se mantuvo durante el año 2019, se supone que para el año 2020 estábamos llegando a la meta de detección que nos había estimado la Organización Mundial de la Salud, pero debido a la pandemia todo esto se cayó, la detección disminuyó, la afluencia de la población también a los servicios, y como ustedes, tanto las tasas de morbilidad, incidencia, incidencia en rotina positiva, ha disminuido. Cabe resaltar en este mapa, que ustedes, en este gráfico, que en el año 2018 ingresa al país la prueba molecular para TV, que es el expert, y eso ha significado una disminución importante en el número de casos de tuberculosis pulmonafrotipositivo, dada su sensibilidad, que diagnostica casos antes que sean BK positivos. Entonces, esto ha sido una gran intervención para el país, porque disminuye la carga de pacientes con tuberculosis BK positiva, y que son los contagiosos. Entonces, como ustedes ven, esta viene a ser la tasa de morbilidad, y acá hay diferentes regiones, podemos tener 75 como promedio, pero tenemos regiones como Cayali, Cayau y Lima, que están con tasas mayores de 120 por 100 mil, lo mismo pasa con la tasa de incidencia, y con la tasa de frotipositivo, tenemos un promedio de 39 casos de tuberculosis frotipositivo por 100 mil, pero hay regiones como Madre de Dios y Cayali, que están por encima del 80 por 100 mil. ¿Cómo está distribuido los casos? El 70% de los casos de TV que se notifican y se tratan en el país, están a cargo del Ministerio de Salud, 18% de Salud, INPE con el 10% aproximadamente, y 1.4% Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. La información que les estoy presentando es información consolidada de todos los subsectores del país, porque todos los subsectores enviamos información a través de nuestro sistema de información gerencial en tuberculosis. ¿Cómo se presenta la TV por etapas de vida? Bueno, el 75% se presenta sobre todo en joven y en adulto, un 8% en adultos, en niños y adolescentes, y un 16% en adultos mayores. Y con respecto a lo que es tuberculosis resistente, nosotros nos encontramos entre los 30 países a nivel mundial con mayor carga de tuberculosis MDR. Esto es debido a que este criterio, se aglutinan estos 30 países, pues son los países que notifican más de 1.000 casos por año, y ahí estamos nosotros. Estos vengan a ser nuestros mapas por número de casos a nivel nacional, para que ustedes vean que la tuberculosis resistente no está distribuida por completo en todo el país. Como ustedes ven, en el lado izquierdo tenemos los casos de multidrogo, resistencia y resistencia a rifampicina, donde ven, como siempre, el Limi Callao es el mayor foco. Tenemos Ica, La Libertad, Loreto, Yucayali, como las zonas de mayor riesgo, y tenemos otros lugares como Junín, Huancayo, Ancash y Lambayeca al año 2020, con mayor número de casos diagnosticados. La tuberculosis XDR está centrada básicamente en Limi Callao, el 83% de los casos está aquí. Y también tenemos algunos casos en La Libertad, Ica y Madre de Dios, y muy pocos, tenemos uno en cada región de Ancash, Piura y Arequipa. Gracias a Dios, centrada aquí en Lima. Con respecto a la brecha diagnóstica, como yo le decía, hay una diferencia entre los que son casos estimados, que son los que estima la Organización Mundial de la Salud, y los que notificamos que viene hacia la línea roja, los que notifica cada país. La Organización Mundial de la Salud considera que a nivel de la región de las Américas hay 54.400 casos anuales que no se están diagnosticando, y lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlos, darles tratamiento, evitar que abandonen, examinar a sus contactos y darle tarea preventiva a los que están sanos. Otra preocupación de la Organización Mundial de la Salud, aparte de disminuir esta brecha diagnóstica, es la cobertura de tratamiento. A nivel de la región, de cada 100 personas que son diagnosticadas con TV, solo 81 reciben, inician tratamiento. La cobertura de tratamiento está en 81%. Veamos cómo estamos nosotros. Como ustedes ven, nuestra meta fue 37.000 casos anuales, que nos la pusieron para el año 2016. El Perú ha estado trabajando para poder llegar a diagnosticar los 33.300 casos, y estuvimos muy bien hasta el año 2019, que llegamos al 89% de los casos, o sea, 32.970, pero de ahí vino la pandemia, y no pudimos lograr diagnosticar al total de los estimados por la Organización Mundial de la Salud, para que después de diagnosticar a todos los estimados, comenzara a bajar ya nuestras tasas de incidencia. Se implementó un plan de intervención 18-20, con las cinco regiones que en esa época, en el año 2017, contenían el 75% de los casos de TV, donde básicamente tenían tres objetivos estratégicos. Uno es la detección activa, sobre todo en poblaciones vulnerables, para enfermar por TV, que quienes son trabajadores de salud, ex-personas privadas de su libertad, trabajadores de los establecimientos penitenciarios, personas viviendo con VIH y diabéticos. El objetivo dos era controlar a todos los contactos y dar terapia preventiva, y el objetivo tres es mejorar la adherencia al tratamiento y evitar abandonos, que ahora el término es perdidos en seguimiento. para mejorar el éxito de tratamiento, porque a lo largo de los años, el mayor problema que teníamos en los tratamientos era el alto porcentaje de abandonos. Esta intervención conllevó a lo que ya hemos dicho, a la búsqueda activa, al control de contactos, la terapia preventiva, la disminución de los abandonos, para disminuir el riesgo de contagio, pero a la vez ingresamos, fortalecimos la capacidad diagnóstica del país, ingresando lo que eran los equipos de expert, que a la fecha tenemos 47 equipos a nivel nacional, y que está dirigido a hacer el diagnóstico de población penal, personas viviendo con VIH, diabéticos, contactos TV, niños y adolescentes, trabajadores de salud, y personas en seguimiento diagnóstico. A lo largo de estos años, hemos podido lograr varias cosas hasta el año 2019. Ahorita hemos tenido una caída estrepitosa debido a la pandemia, pero ahoritito tenemos que seguir trabajando para remontar y mejorar los resultados a los que habíamos llegado. Principalmente, habíamos detectado, habíamos llegado a detectar al 89% de los casos estimados por la Organización Segunda de la Salud. En lo referente a los abandonos de TV sensible, bajamos de 9.2 a 3.6. Los abandonos a TV resistente bajaron de 21.4 a 14.1. Este es a la corte, de 2018. Este de 2019, no se lo refiero porque son pacientes que aún están en tratamiento. Hay que recordar que los esquemas de tratamiento para TV resistente duran de 18 a 24 meses. Con lo referente a contactos, incrementamos el número de contactos de 84, 88%. Y una cosa importante fue el tamizaje a todas las personas afectadas por TV de las dos comorbilidades más importantes que afectan a nuestras personas afectadas por TV, que es VIH y diabetes. Entonces mejoramos nuestro tamizaje para VIH, llegamos hasta del 84 a 94% para el año 2019 y también para diabetes, de 78 a 98%. Lo hemos mantenido durante el año 2020, hemos mantenido más del 90%. Inclusive, este año estamos con un 95% de tamizaje para diabetes. Hemos bajado un poquito por disponibilidad de pruebas para VIH, pero el tamizaje mayor del 90% nos presenta la real carga de tuberculosis que tenemos combinada con VIH y diabetes en la población. Una cosa importante viene a ser el número y el porcentaje de pacientes con TV en tratamiento, esta viene a ser la cobertura de tratamiento, la que conversamos de que la Organización Mundial de la Salud refiere que está en 81% a nivel de la región de las Américas. Nuestro país tiene un altísimo porcentaje de cobertura de tratamiento, el 99.1% de pacientes diagnosticados han iniciado tratamiento en el 2018, 96% en el 2019, inclusive en pandemia 98% iniciaron tratamiento y este año estamos en 94%, superando el 90%. Una cosa que todavía tenemos una brecha importante es la detección de casos de TB, MDR, RR, a pesar de que hemos incrementado mucho las pruebas diagnósticas, como les voy a decir más adelante, referente a lo que es tuberculosis para hacer diagnóstico tuberculosis resistente. Lo máximo que hemos llegado es a diagnosticar 62.3%. La Organización Mundial de la Salud considera que nosotros debemos diagnosticar un promedio de 3100 casos al año de TB, MDR, RR, y como lo digo, seguimos intentándolo, pero no hemos llegado todavía a detectar el estimado por la Organización Mundial de la Salud. Y una cosa importante que también medimos viene a ser la cobertura de BCG, que ustedes saben que es una actividad preventiva importante para los niños menores de 5 años y de la cual vamos a hablar más adelante. Con respecto a la carga de tuberculosis y VIH y la carga de tuberculosis y diabetes, dado el alto tamizaje que tenemos, podemos estar tranquilos y saber que estos son números reales y que de cada 100 pacientes con tuberculosis, 6 tienen TB diabetes, disculpen, tienen TB diabetes, o sea, el porcentaje de TB, de TB VIH, disculpenme, ya me confundí, el porcentaje de TB VIH en el país es de 6%, o sea, de cada 100 personas con TB, 6 tienen TB VIH. Por igual, TB diabetes duplica, duplica el porcentaje de casos de TB VIH. El porcentaje de TB diabetes llega al 12%, o sea, que de cada 100 personas con TB, 12 tienen TB diabetes y eso es una cosa importante. Otra cosa importante para nosotros y consideramos que son población en riesgo, vienen a ser los trabajadores de salud. A partir del año 2018 que comenzamos a trabajar con nuestro sistema de información y se hizo la interoperabilidad con el sistema de información de epidemiología de CDC, tenemos un número mayor y exacto de casos de TB en trabajadores de salud, más o menos son 200 casos al año lo que estamos diagnosticando inclusive en pandemia y por eso estamos dirigidos también a proteger a esta población y en lo referente a lo que es morbilidad de TB pediátrica tenemos una morbilidad importante en TB pediátrica desde el año 2018 que tenemos el sistema de información también con la búsqueda activa se incrementó el porcentaje de tasa de morbilidad de esta población consideramos niños de 0 a 11 años y de 12 a 17 adolescentes como ustedes verán la línea naranja viene a ser los adolescentes que tienen una mayor tasa de morbilidad que los niños y que ha bajado se mantuvo más o menos estable 18-19 y también bajó en el año 2020 efecto de la pandemia una cosa que nos preocupa mucho con referencia a lo que es TB en niños es el prevenir los casos de meningitis TB para eso necesitamos dos cosas coberturar y tener una buena cobertura de BSG que es lo que protege a los niños de enfermedades tuberculosa severa como es la meningitis y la milia y por el otro lado la prontitud diagnóstica el niño y lo que sucede en el país y a nivel mundial es que se piensa se piensa muy poco que un niño puede tener tuberculosis porque no tiene un cuadro típico de tuberculosis no tienen tos con flema fiebre sudoración no ellos pueden tener solamente decaimiento una tos tonta baja de peso pero lo consideramos a veces que son parásitos que se yo y se nos pasa el diagnóstico razón por la cual todavía tenemos casos de TB en el país y esto es una cosa que tenemos que trabajar muy duro a nivel del año 2019 tuvimos 8 casos de TB en niños de 0 a 4 años y en mayores de 5 24 casos y estos son nuestras tasas estamos trabajando duro al respecto tenemos un este una un comité de expertos de TB pediátrica que están trabajando con nosotros que vienen a ser médicos de los diferentes hospitales del país que vienen trabajando y capacitando en diagnóstico y tratamiento de tuberculosis pediátrica han hecho una guía de práctica clínica y la semana pasada hemos tenido un webinar de TB pediátrica internacional muy interesante entonces ¿cuáles son las estrategias para la prevención y control de la TB? el objetivo principal es identificar precozmente a las personas que están contagiando tuberculosis en la comunidad con la finalidad de disminuir las fuentes de contagio y por lo tanto disminuir la transmisión de TB en la comunidad entonces todas las intervenciones que hacemos están dirigidas a eso a disminuir el contagio ¿no? ¿y dónde está el contagio? el contagio está en los sintomáticos respiratorios que no identificamos en las personas afectadas por TB que se diagnostican pero no inician tratamiento en los contactos que no examinamos en los contactos y personas viviendo con VIH que no les damos terapia preventiva en los pacientes afectados con TB que no le pedimos prueba de sensibilidad la prueba de sensibilidad en el país está universalizada toda persona afectada por TB debe tener prueba de sensibilidad y otro grupo importante en el cual sigue manteniendo la transmisión vienen a ser los perdidos en seguimiento los abandonos y hacen que permanezca esta fuente de infección en la comunidad tenemos tres tipos de prevención ustedes ya las conocen la primaria la secundaria y la terciaria de la que hemos hablado y entre las principales acciones de prevención tenemos la vacunación contra la vacuna la vacunación con el BSG que se hace al recién nacido y en caso que no se haya podido colocar antes del alta se le puede poner antes de que cumpla el mes lo que es información y educación esa es una cosa importante de nosotros como médicos tenemos que informar y educar a nuestros pacientes a tener unos hábitos alimenticios adecuados a hacer ejercicio a mantener ventilados los ambientes no hay que tener las puertas cerradas las ventanas cerradas todas las enfermedades infecciosas se previenen teniendo los ambientes ventilados y el uso de mascarilla otra otra intervención importante es el estudio de contactos y la terapia preventiva para tuberculosis la terapia preventiva para tuberculosis es una de las principales intervenciones preventivas que tenemos sobre todo en personas o en contactos y personas que han estado en contacto con personas con los casos índices para tuberculosis está dirigida sobre todo a los menores de 5 años independientemente de su PPD entre niños de 5 a 18 años que tienen PPD positivo personas viviendo con VIH a todos independientemente de que tengan PPD positivo o no personas que han tenido conversión reciente del PPD o sea tuvieron PPD negativo y después de 2 años en menos de 2 años hacen el viraje y cuando viran se les tiene que dar tratamiento entonces el mayor riesgo o el primer y el segundo año después del viraje del PPD cuando están haciendo la prima infección es el mayor riesgo de que esas poblaciones hagan enfermedad tuberculosa y las personas con diagnóstico de infección latente que aparte de infección latente o sea acuérdense infección latente es no tengo síntomas tengo PPD positivo no contagio pero aparte de infección latente tengo insuficiencia renal o pacientes con enfermedades hematológicas severas malignas tratamientos con córticos esteroides o inmunosupresores y personas con diabetes entonces para esas personas básicamente está dirigida a la terapia preventiva y actualmente tenemos estamos utilizando el esquema de terapia preventiva con insonacida que son pastillas con insonacida que se toman diariamente por seis meses esta terapia preventiva actualmente no está teniendo una buena acogida por los contactos y las personas que requieren esta terapia generalmente ingresan más o menos el 60% de las personas que deberían iniciar tratamiento con terapia preventiva pero solo acaban un 20% el país está apostando y felizmente ya tenemos la autorización y estamos en proceso de compra de rifapentina que es un nuevo esquema de tratamiento para tuberculosis en el cual se da rifapentina y insonacida una vez a la semana por 12 semanas y es mucho más llevadero más corto y tiene muy buena muy buena tasa de éxito con respecto a lo que son contactos tenemos lo que se llama el estudio de contactos el contacto se le hace un censo que se escribe en la tarjeta del paciente y de ahí el médico tiene que atenderlo y examinarlo clínica radiológica y bacteriológicamente para poder determinar si esa persona está enferma por tuberculosis o no si la persona no tiene la enfermedad está sano hay que darle terapia preventiva y hay que tener una prioridad de los estudios de contacto sobre todo son las personas que están en contacto con el caso índice más de 6 horas los menores de 5 años y los inmunodeprimidos aquí están incluidos las personas viviendo con VIH y los diabéticos no controlados la prioridad media vienen a ser los contactos diarios de menos de 6 horas y el contacto esporádico no diario hay que tener en cuenta que ya no hablamos de contacto intradomiciliario hablamos de un contacto de más de 6 horas entonces esto incluye también a las personas que trabajan con el caso índice otro criterio otra cosa importante viene a ser recordarles a ustedes lo que es un sintomático respiratorio como ya dijimos es la persona que presenta tos por más de 15 días no es tos con flema es tos no más que tenga tos por más de 15 días es un sintomático respiratorio y el trabajo y la detección de tuberculosis se basa en eso en detectar personas que tengan tos por más de 15 días se les considera examinado al sintomático respiratorio con el que ha tenido por lo menos un BK pero clínicamente y para tener una buena sensibilidad de la prueba tenemos que tener por lo menos dos BK para poder estar seguros que esa persona ha sido bien tamizada hay que tener en cuenta que todos los exámenes de lo que estamos hablando tanto BK pruebas de sensibilidad cultivos y todos son totalmente gratuitos a nivel nacional el BK nos da diferentes tipos de resultados puede ser negativo pueden decirnos de 1 a 9 bar cuando son como se llama menos de 10 bar y también nos pueden dar resultados de una cruz dos cruces y tres cruces una cosa importante es que lo que nos nos representa la vaciloscopía son vacilos teñidos no nos está diciendo si están vivos o están muertos en el caso sobre todo de pacientes que ya están en tratamiento y no están en relación a la severidad de la enfermedad o sea una persona que tiene tres cruces no está más enfermo que el que tiene una cruz lo que indica es que si la persona de tres cruces tiene un mayor riesgo de contagio y pueden haber muchas personas que puedan tener tres cruces con lesiones muy pequeñas pero la lesión está cerca a un bronquiolo y por lo tanto puede botar buena cantidad de vacilos con respecto al cultivo es el gol estándar en tuberculosis y si indica viabilidad de los vacilos porque en el cultivo se siembra y crece crece el cultivo que demora más o menos de 30 a 45 días en lo que son medios sólidos como nuestra red de laboratorios tenemos una red de laboratorios en tuberculosis liderada por el Instituto Nacional de Salud tenemos 6.690 unidades tomadores de muestra en los establecimientos de salud a nivel nacional tenemos 1872 laboratorios locales laboratorios de referencia donde se hacen diferentes tipos de pruebas para hacer diagnóstico de tuberculosis desde BK cultivo pruebas de sensibilidad rápida y pruebas de sensibilidad convencional entonces en este cuadrito podemos ver cómo se ha desarrollado y cómo ha ido creciendo y cómo el país ha ido adoptando diferentes tipos de pruebas diagnósticas para hacer diagnóstico de TB y hacer diagnóstico de resistencia a tuberculosis comenzamos con con gríes en el año 2005 en el año 2005 recién comenzamos a tener pruebas de sensibilidad segunda línea después entró el MODS en el año 2011 entró el Genotai de primera línea que es el LPA el Bacterengit y para el año 2018 como ya les había dicho entró el GenExpert que ha revolucionado mucho el manejo y la precocidad de diagnóstica y el Genotai de segunda línea que lo también ingresé en el año 2018 y a la fecha tenemos también desde enero del 2020 pruebas de sensibilidad por cultivo líquido para vedaquilina linezolid y clofasimina que son las nuevas drogas que se usan internacionalmente y que nosotros estamos utilizando en el país para el manejo de tuberculosis como ya les dije la tuberculosis mejoró mucho su diagnóstico en el país desde la implementación de los equipos expert el equipo expert tiene muchas ventajas una es que en dos horas nos da diagnóstico de TB y aparte nos da diagnóstico de resistencia rifampicina es mucho más rápido que la baciloscopía que en el mejor de los casos demora 24 horas el cultivo del NGIT el cultivo líquido que demora 42 días y el cultivo sólido que puede demorar hasta 60 días es mucho más sensible que la baciloscopía esa es la razón por la cual les decía que utilizando el expert hemos podido diagnosticar casos antes de que se conviertan en positivos y comiencen a transmitir la enfermedad este viene a ser el mapa de los equipos de expert que tenemos a nivel nacional son equipos que estamos trabajando como plataforma multidianóstica que fueron comprados por el fondo mundial para la subvención de VIH y de tuberculosis y se están utilizando para hacer diagnóstico de TB y de VIH bueno en VIH también lo utiliza para lo que son su monitoreo y control de su carga viral tenemos aquí los lugares donde tenemos expert implementado que están por implementar LPA o Genotype y lo que es MOT que en algunas regiones todavía tenemos que es una prueba de sensibilidad fenotípica que utilizábamos anteriormente cuando no teníamos prueba de molecular pero en algunas regiones se siguen utilizando tenemos el Genotype de primera y de segunda línea o sea que el Genotype nos da también lo que nos mide también si hay resistencia rifampicina y isoniazida esa es la ventaja nos mide rifampicina y isoniazida en cuanto al expert solo nos mide rifampicina el Genotype de segunda línea nos mide lo que es la resistencia a fluorquinolonas inyectable de segunda línea que antes usaba canamicina y amica ahora solamente estamos utilizando amicacina pero la desventaja es que requieren laboratorios muy especializados muy grandes son bastante caros de implementar y por otro lado solo se pueden realizar en baciloscopias positivas estamos ahorita gestionando el ingreso de equipos de GenExpert de 10 colores para poder hacer el diagnóstico por expert también de tuberculosis XDR porque estos equipos estos cartuchos detectan también resistencia isoniazida fluorquinolonas amicacina y etionamide y son altamente precisos ahora el diagnóstico de TB después de todo lo que hemos hablado es un diagnóstico completo es un diagnóstico que tiene que tener cuatro aspectos el cuadro clínico el epidemiológico el radiológico el inmunológico y el bacteriológico básicamente el inmunológico que puede ser PPD que es el que se usa en el país o el IGRA se utiliza en menores de 15 años y en personas viviendo con VIH los demás criterios son sobre todo para adultos y una cosa importante es el cuadro clínico del cual ya hemos hablado cuáles son las características clínicas el epidemiológico el haber tenido un caso exposición de un caso de TB activa y el radiológico el que como les digo hay radiografías que podrían ser compatibles con TB pero no existe una radiografía patognomónica de tuberculosis aquí ustedes ven cuatro radiografías y las cuatro son tuberculosis podríamos hablar de que la izquierda es la más característica el infiltrado apical unilateral pero también tenemos algunos casos en que presentan infiltrados basales sobre todo en pacientes inmunocomprometidos en niños es muy difícil hacer el diagnóstico radiológico muchas veces se necesita un ojo experto o requieren una lateral o una tomografía de un ten de tórax y la de la derecha que viene a ser la presentación miliar de la tuberculosis entonces la tuberculosis presenta muchísimas formas y tiene que ser un encuentro de los cuatro aspectos para poder hacer diagnóstico de TB y más en niños que es mucho más complicado otra cosa importante es que el tratamiento de TB está totalmente gratuito a nivel nacional a nivel de todos los subsectores inclusive el sector privado tenemos una directiva administrativa que salió en el año 2017 en el cual las clínicas privadas inmediatamente se contactan con nosotros con el salud y el paciente sigue tratamiento con nosotros para garantizar que sea gratuito la persona con tuberculosis debe tomar la medicación todos los días es importante durante el tratamiento no solamente darle medicinas y darles de comer a estos pacientes sino también es importante el apoyo familiar el acompañamiento que contribuye a la curación de la enfermedad hay mucho estigma discriminación y hay mucha depresión dentro de nuestros pacientes así que hay que tener en cuenta la intervención que hemos realizado por muchos años viene a ser el DOCS que viene a ser el tratamiento acortado estrictamente supervisado supervisado por un personal de salud la pandemia nos hizo dar el salto del uso de TICS que ya lo había se estaba implementando en muchos países y nosotros ya estábamos trabajando para tener nuestro app pero la pandemia hizo que lo utilicemos y nos hemos dado cuenta que es bastante beneficioso tenemos tres tipos de DOCS actualmente el DOCS domiciliario en el cual si el personal de salud va a la casa del paciente y le pone sea endovenoso le da vía oral esto es sobre todo para los pacientes pre-XDR y XDR tenemos el DOCS institucional para algunos casos de tuberculosis resistente que tienen inyectables y el DOCS con red de soporte familiar en el cual está el 90% de nuestros casos que vienen a ser se le da la medicación semanalmente hay una persona encargada de la familia la cual se capacita para que sea el que supervise el tratamiento y el personal monitorea periódicamente al paciente a través de videollamadas ¿cuál es el tratamiento de la TV? ¿sí? un minuto ya el tratamiento de la TV sensible se basa en de seis meses dos meses con isonesia rifampicina piracinamida y tambotol diario y cuatro meses con rifampicina y isonesia tres veces por semana el diagnóstico de TV extrapulmonar en la primera fase los dos primeros meses es igual pero los dos meses este que son la segunda fase son diez meses diario y esto es sobre todo para las TV extrapulmonares con compromiso del sistema nervioso ostenticular y los en el caso de pacientes con TV sensible y con infección por VIH el tratamiento es los dos primeros meses también diario con las cuatro drogas y cuatro meses diario este hasta completar los seis meses ¿no? estamos utilizando desde el año 2017 2018 las dosis fijas combinadas que vienen a ser los mismos medicamentos pero en dosis vienen en una sola tableta la isonexida rifampicina piracinamide etambutol evitando que el paciente tome once pastillas pasamos a seis pastillas y hemos tenido muy buena aceptación por el personal nuestras tasas de éxito de tratamiento TV sensible está en un 84% este las tasas de éxito de TV VIH si son más bajas estamos en 64% esa es la razón por la que hoy le decía que hay que a todo paciente que inicie tratamiento hay que hacerle tamizaje para VIH porque el 20% de estos pacientes mueren no por fracasos sino por complicaciones de la enfermedad y muchos de ellos abandonan esto lo voy a pasar tenemos un esquema para tuberculosis y XDR tenemos dos tipos de esquema el endovenoso y el vía oral estamos teniendo muy buenos resultados con el esquema oral con las nuevas drogas hemos llegado al año 2018 con una tasa de éxito de 85% mientras que antes teníamos 63% y una disminución en fallecidos de 17 al 8% entonces este esquema es muy bueno altamente exitoso disminuye los abandonos disminuye los fallecidos y es la razón por la cual ahorita estamos en proceso estamos a punto de aprobar nuestra nueva norma técnica y a la fecha estamos está recibiendo este esquema con amicacina leifofloxacina cicloserina etionamida y piracinamida nuestros CMDR pero queremos que pasen a recibirlos el mismo esquema que los XDR ya que estos tienen una tasa de éxito de 62% nomás y su tasa de abandonos es altísima está en 23% debido a los inyectables bueno con respecto a lo que es TB COVID solamente les voy a decir que a la fecha hemos tenido 580 casos de TB TB COVID 531 con TB sensible 49 con TB drogor resistente de los cuales han fallecido 4 con una tasa de letalidad de 0.7% tenemos una directiva sanitaria que engloba todo lo que es el manejo de lo que es TB y COVID las interacciones medicamentosas y todos es la directiva sanitaria 123 2020 que espero que le den una leidita porque ahorita no tenemos tiempo y bueno invitarlos porque ustedes lo van a hacer van a estar en el primer nivel y van a tener que participar de esas actividades que estamos haciendo de campañas en las cuales se citan los contactos al aire libre vamos con un carrito en el cual se le toma una placa que tiene un software que nos dice si la placa es anormal o no si la placa es anormal se le pide expert pasan con el médico se les examina se les toma PPD se les tamiza para VIH y todo eso esas son las intervenciones este es nuestro app de tratamiento con el cual hemos trabajado y finalmente ya dejándolos solamente para decirles que tenemos que seguir trabajando en este mapa que hemos visto tenemos que seguir detectando casos y si pedimos BK son dos muestras no una tenemos que iniciar tratamiento a todos los pacientes diagnosticados tenemos que examinar contactos poblaciones vulnerables dar terapia preventiva dar mascarillas y cumplir lo que son medidas de control de infecciones pedir a todos nuestros pacientes la prueba de sensibilidad y trabajar la adherencia que esto no es fácil la adherencia conlleva un manejo de reacciones adversas calidad de atención visita domiciliaria y un apoyo y un manejo psicológico social y nutricional de nuestros pacientes les agradezco a todos por esta esta por habernos invitado realmente para nosotros este es un gusto y los invitamos a nuestros cursos que estamos llevando a cabo el 30 de junio comienza 1 son todos estos cursos que los les estoy presentando pueden entrar a nuestra página web www.tuberculosis.minsa.gov.p y son cursos totalmente gratuitos que están certificados por la Escuela Nacional de Salud Pública tenemos como le digo diferentes cursos para médicos tenemos para control de infecciones en tuberculosis tenemos para enfermeras y bueno tenemos por ahí también uno para COVID muchas gracias